La ciudad de Guayaquil es una mezcla de nacionalidades, sabores y tradiciones, y esto se debe porque hasta aquí llegaron inmigrantes extranjeros que vieron en esta ciudad la mejor opción para sentarse y echar raíces. Uno de los motivos principales es que Guayaquil se la conoce por ser una ciudad cosmopolita, puerto principal del país donde el comercio se mueve rápidamente. Puerto es parte, es la relación directa con el comercio y no solamente con comercio sino con la inmigración, inmigración de diferentes culturas, diversidad. Y así también los inmigrantes son responsables de que esta ciudad haya crecido económicamente y esto podemos palparlo de cerca en el centro de la ciudad, donde hay varios negocios extranjeros como por ejemplo los libaneses con telas o los inmigrantes asiáticos que tienen locales de ropa y zapatos. Están excelentes, buen precio, cómodos para las personas que vienen de visita. Ellos traen más divisas al Ecuador y ahí generan más fuentes empleos. Por otra parte, dado la situación actual de Venezuela, se han visto un creciente número de inmigrantes de este país, como Yasmín y Vanessa, parvulares que desde hace año y medio trabajan en un centro de estimulación en la ciudad de Guayaquil. Me gusta y estoy full agradecida de los guayaquileños. He encontrado gente muy buena, gente que nos ha tenido la mano, que nos ha abierto las puertas. Mira, Guayaquil es una ciudad increíble, me encanta, me encanta esa parte del sol. Bueno, yo vengo de la isla de Margarita y la isla de Margarita es playa. Pero sí, es una ciudad muy linda, acogedora. La solidaridad que nos caracteriza hace que quienes llegan de otro país se sientan como en casa. Cualquier cosa que nosotros podamos dar la mano a alguien, lo haremos. Y que vengan acá tranquilos, seguros, porque es un espacio donde donde sea uno puede encontrar ayuda, al vecino, todo el mundo le damos la mano. Y trabajo hay para todo. Aquí Guayaquil nos brinda su puerta y para todo, venezolano, chino, ecuatoriano, brasileño, aquí ha ido todo un poquito. Y así es Guayaquil, una ciudad de gente cálida, amable, que acoge a quien viene de afuera con los brazos abiertos.